Muy bueno mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Pues esta vez, bueno, 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 bueno Venimos literalmente a hacerle la review a la Kamala, ¿no? Bueno, no es Kamalia, pues es Kamala, es lo que hay Monstruo del PvP, chicos Monstruo, super bonito, super kawaii Y yo creo que puede ser que valga la pena Últimamente estoy recibiendo mucho hate Porque estoy diciendo que últimamente los últimos dos reviews que hice Es lo que hay, que son malos ¿Pero qué quiere que diga? Si son malos, son malos, la cosa como son Pues bueno, la tortuga es menos mala que el ataúd del señor ese Pero bueno, la cosa es que un poquito es regular O sea, no es un monstruo que diga Hostia, vale la pena subirlo del 130 Sí o sí, ese es el punto que yo quiero llegar ¡Uh! ¡Qué velocidad tiene esta guarra, madre mía! 6.479 Poquita fuerza Tranquilo Vamos a ver qué rol tiene este monstruo Y una vida decente Rasgo, inmune a la ceguera Inmune a la ceguera, inmune a la posesión Inmune a la tortura también Bueno, en Rasgo Podría ser mejor, pero no está nada mal Es donde yo quiero llegar, ¿no? Y vamos a ver las habilidades, chicos Que eso siempre es guay de ver Mira esto Un grupal de noqueo ¡Uy! 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 Aturdimiento y choque Perfecto Muy, muy bien ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Mega noqueo! ¡Ojo! ¡Ojito! Evasión A ver Te voy a decir algo No sé qué hacer Chicos, ¿qué ustedes harían? A ver 18 de energía Es poquito Este tiene 42 Bendición de Hidro Pues... Me van a decir loco Loco Pero me voy a quedar con el turno extra Con el maestra de Cetus Hace un poquito de daño Y más aparte Hace confusión y turno extra Pues está bastante Pero bastante bien Reliquias Báculo Báculo, obviamente Báculo ¡Ups! Nada Vamos a obviar ese momento El Calle de Atlantis Y este Pues El de Ceresar Vamos a ver ¿Dónde está esta guarra? Así que aquí está Aquí está Y es bastante fácil de rankear ¿Cómo Ernesto? ¿Cómo se puede rankear? Pues sencillamente Compañeros Sencillamente Consiguiendo sus células En el PVP Chicos Es la del PVP Y puede ser bastante guay Salimos de aquí Y vamos a hacer varios combates Esto se puede ¡No! Menos mal Menos mal Menos mal Yo creo que es eléctrica ¿No? Es eléctrica Aquí está ¿Qué opinan? Yo creo que está bastante bien Y en la especial Inflige daño a todo el equipo enemigo Megatown Choque Y quemadura solar a todos Pues bueno Megatown ¿Y qué opinan chicos De este equipo? Puede ser muy guay Muy, muy bonito Muy decente Y lo digo hasta ya Esta tipa Aunque no sea la mejor del mundo Ni mucho menos Al menos se sabe Qué rol tiene Por lo menos hace su rol bien No, no, no Dique con tanque ¿Cómo va a ser un tanque? Dique, dique Dique sin mega provocación O sin provocación Por favor Pero ¿Dónde ves eso? Da más en los monstruos chafa Hostia Qué bonita Está súper bonita esta monstrua Está súper bonita Y ¿Cuál me puede dar problemas? 22.000 Me vas a decir loco Pero Voy a matar a este Perfecto Uno muerto Y ahora ¿Qué puedo hacer con esto? Ya yo sé qué puedo hacer con este Y vengo Y Pum, 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 pum Madre mía Noqueo en los dos Por rata Y tiene anticipación Bueno Bueno Bastante bien, eh Bastante bien esta ratilla Anticipación Le quito escudo ¿Por qué? Porque no me gusta Perfecto Y vengo Y los tres Los tres muertísimos Se pone buena la cosa, eh Se pone buena la cosa Primer combate ganado Primer combate ganado Y creo que F en el chat No me digas eso, compañero No Ay, madre mía, compañeros Voy a hacer un corte Creo que es lo más responsable Eh, sí Voy a hacer un corte Y ya Me cago en todo Ahora sí Y ya vuelvo Madre mía Estamos de vuelta Tuve que ir a la sala Bueno Me senté en la cama de nuevo Tuve que ir a la sala A conectar el internet Me cago en todo Esto no me gustó Hostia A ver Escrincho por aquí Perfecto El más peligroso De lejos es este Así que lo mato F F en el chat No mames No mames Me ganoqueo Y falla Claro que sí Claro que sí Espectacular Espectacular Es Me voy a hacer esto Perfecto Eh A ver No te voy a Hostia Ok Pues Bastante bien Bastante bien No me esperaba ganar De una forma Tan absurda Pero bueno Aquí estamos Pues A ver Estoy pensando Voy a hacer un top De míticos Míticos De esos corruptos Bueno De esos corruptos Que se llama Pues sí De esos míticos Un top 10 No sé si a ustedes Les gustaría Eso O lo hago cuando Se acabe La Bueno Temporada Pues la era La era La era corrupta Yo creo que sí Que lo voy a hacer cuando se acabe La era corrupta Pero bueno Realmente Espectra Está muy alto En el top Muy muy alto Está rotísima Es que miren Es que miren O sea Que más está Miren Es que de verdad Me encuentro con Espectra Al otro equipo Nivel 150 Y que desreviento Revienta Pero Pero de la forma buena No Vamos a hacer El ataque de turno Extra Perfecto Confusión Se activa El amuleto Y se rezar Y ahí pongo Un megaloqueo Bastante bien Perfecto Ok Un escudo Y lo mato Es que perforación Perfora Hasta bebés Es lo que hay Ok Ok Regreso Por más Es masoquista Y nada Lo mato De nuevo No tengo Ningún problema Compañero Me dicen Ernesto El abusador Sabes por qué Perforo Hasta bebés Perforo Hasta bebés Compañeros A ver Realmente chicos Tengo Mucha curiosidad Comencé a revisar Mi Historial En Youtube De cuántas personas De más o menos De qué edades Me ven Y me dicen Que un 87% De las personas Que me ven Tienen 16 A 20 años Aproximadamente ¿No? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes En los comentarios? Me gustaría saber Porque quizá puede ser Que la cuenta que uses Sea de tu madre O de tu primo O de tu tía Bueno Lo que tú quieras La cosa es que puede ser Que no sea tuya Que no sea tuya la cuenta Y Que tú me veas desde ahí ¿No? ¿Qué edad tienes? Tú que me estás mirando Ahora mismo Esta Fabulosa y suculenta review Que por cierto De review casi no tiene nada Porque Spectre está haciendo todo Y bueno El atacante muerto Turno extra Que no fue turno extra Pero bueno Y le hago esto Y perfecto Vamos a hacer Un último combate chicos Y sí No estoy jugando El laberinto del esqueleto Me perdí Bueno Me salió algo Bueno Bueno A ver Me van a decir loco Pero No estoy jugando El laberinto del esqueleto Tú te agachas Y yo te lo meto Bueno 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 Censurado Censurado Este video es Para mayores de 18 años De verdad Para mayores de 18 años Ernesto Eres un gilipollas Pues quizás Bueno Bueno Es increíble Disculpenme Mis gilipollas Hostia Me asusté Por un momento Me asusté De verdad O sea Lo digo en serio Por un momento Me asusté Y qué tal la ven Chicos Está bien No está bien Realmente Vamos a hacer uno más Uno más Para que vean Qué bonita está Esta guarra Porque es una guarra Pero está bien sexy Está bien sexy Uff Inmune en loqueo Perfecto Pues nada Mato 2 de 3 Ahora sí Vamos a contemplar La belleza de esta monstra Mira Mira, mira Qué hermosa Pero qué chula Mamacita Uff Madre mía Pero qué amuleto tienes Increíble Esta es Hermana de Kamala A mí no me vengan a mamar gallo Que yo sé Que es Hermana de Kamala Así que bueno Vamos a terminar este combate ya Para terminar este video Perfecto Un impacto bien sexy Ok Esto Yo creo que sería bastante bien Porque el almo Él es bien tonto Y me va a atacar Para que lo dije Si es cierto Tengo curiosidad ¿Cuánto se va a quitar de vida? Antes que muera mi town Y nada chicos Espero que les guste el video Si así Apeguen el video Que siempre Siempre Se agradece Suscríbete Si no estás A ti A la campanita Que sube Todos los días Y nada Ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias.